Y se escuchó como una vocecita, ¿no? Como... Así como lo hizo el Jair hace rato. Y entonces le tocaban la puerta a los players, pues... Nosotros teníamos comunicación, ya ven que llega uno a la banda, y todas cosas rean, todas contra todo. Y ahí llegaban muchas bandas siempre por la remuneración. Y el cristiano que toma y todo el rollo. Entonces... Nosotros nos dimos cuenta hasta el otro día, porque ya no estaban los players y preguntamos, ¿no? Que nos espantaron y se fueron. Y ya nos platicaron la historia. El día de hoy me encuentro. Son las doce de la noche. Bienvenidos al podcast en el bus con recoditos. Porque cuando la luna... 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 ¿Cómo estamos? Ahora sí... Estamos... Bienvenidos al primero... Y quizá el último podcast de Monterra Coditas. Prendan como les gusta toda la raza. Estamos aquí nada más y nada menos con todos mis compañeros. Mi niño... Freddy Alvarado... De aquel lado... ¡Cabo! No hay que hacer el micro. Mi niño... Esteban... Por aquel lado también. ¡Ánimo! Saludos, mi gente. Mi niño Moisés... De aquel lado también. ¡Saluditos, saluditos! ¡El Papi! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami, Raza! Y no puede faltar... Desde Matadamas... Oaxaca... Mi niño Kevin. Así que... ¡Ánimo! Tenemos invitados... El día de hoy tratamos de... ¡Selford también! De... ¡Ah, sí, claro! Lo metí yo ahí, por favor. Allá está. Exactamente. ¡Selford! Bienvenidos al podcast... Donde hablaremos... ¡Ah, sí, claro! 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 Hablamos de... Eh... Sucesos extraños... Que nos han pasado... O quizá... Que han sucedido aquí... Arriba del autobús... Así que... Empecemos... Con las historias de... Los compañeros... Papi... ¿Alguna historia...? ¡Ah, sí! 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 Alguna historia paranormal... Eso se trata el tema... Historias paranormales... Yo recuerdo... Que te platicaste... Un amorro de... De un ovni o algo así... ¿Qué viste? ¡Ah, sí! Esta era una vez... Esta era una vez... Eh... En mi infancia... Estaba en Culiacán... Tenía como unos 6 años... La verdad... Estaba morrido... La verdad... Ya llovió... Ya llovió... Estaba ahí mocosillo... Y... Este... Haz de cuenta que estaba lloviendo... El cielo... Estaba lloviendo... Estaba... Estaba lloviendo... Estaba... Estaba... Estaba lloviendo el cielo... Y un de repente... Veía un foquito... Veía un foquito... Veía un foquito... Hacia lo lejos... Y eso... Te ves morro... Oye, papi... ¿Pero qué? Sería un pichifoco... Como un avión... No, no... Espérese... O sea... Me llamó la atención... Porque... Era un poquito... Amarillito así... Pero no se movía... Ah... En la noche... No era una estrella... Estrella... Yo era una estrella... Yo era una estrella... Yo era una estrella... No, no... O sea... Pensaba que era una estrella... Wey... Estaba más grande... Estaba más grande... Estaba más grandecito de lo normal... Pues era un brillo acá... Y... Me acuerdo que mi hermana tenía unos... Unos binoculares... Y me jalé en chinga... A agarrarlos para ver... Para ver qué onda... A ver qué era... Si era una estrella... O algo... Y ya... Cuando un de repente... Pues ya lo acerco a esa madre... Y... Y era una... Una pinche... Una pinche bola así... Con... Con lucecitas... No serán las bolas de mi compadre... Esa bolona... No, no, no... ¿Qué era, dices? Era... Pues yo digo que era... ¿De qué le dices de forma? Era... Era... La neta... Era un ovni la neta... Era un ovni... Pero bien curado... Porque no se movía esa madre... Pero era una... Una bola con... Con muchas lucecitas... O sea... No era... No era una pinche estrella... No puede ser una pinche estrella... O Marte una madre así... No... Era unos binoculares... No... Pero te acuerdas que una vez compraste... Un... Un... Un telescopio... Tengo un telescopio... A mí me gusta todo ese rollo de la... Me gusta ese rollo de la astronomía también... Y... 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 Compré un telescopio así... Bien grandote... No me gusta hacer comidas... La astronomía güey... Acaba de llegar... Acaba de llegar... Mi hijo Brighton... También... Esa fue una historia chingona... Acaba de llegar... Bravo el... No es paranormal... No... Brighton... Algo que te haya pasado hijo... A Gente Pig... Paranormal... Algo paranormal... No... No... Pues... A mí me han pasado muchas cosas... Este... Una vez... Viejo Brighton... Si piña por favor... No... No... Esa no es piña... Estaba en un corral... Un tío... Tienes un corral... Como... Los... Así los de rancho... Pues... Un corral... Está todo oscuro... Es niño de bebé... Y este... Estaba... Estaba... No estaba ni bardeado... No... Tenía una bardita... Al otro lado... Tipo así... Pero sin vacas... Un corral pobre... A la otra... A la otra casa... Bueno... Yo me di cuenta... Después... De... De... De que en esa casa... Habían matado a un vato... Y la chingada... Son mentiras... Son mentiras... Entonces... Este... Hoy es una chabela... Y este... Total que... Esa era noche... Había una fiesta ahí... Y todos se pasaron pa... Pa adelante... Se pasaron para adelante... Y... Yo cuando fui al baño... Porque el baño estaba... Estaba... Afuera en el corral... Pues... Y me asumí en lo oscuro... Y se veía... Y se veía... Un nuevo integrante al podcast... Del Ivan... El Chófer... El Chófer... El Chófer... El Chófer... Yo iba para el baño, pero ya era noche, ya era como las 3 o 4 de la mañana Y a lo lejos, después de la bardita, se veía como unas plumas Unas plumas así, blancas Y se veía una cara como de aquí para arriba nada más Unos ojos así, bien claritos, güey Y me acuerdo bien clarito que traía como una banda El gato así, güey, como un apache, güey Al ver que la anda acompañando a una banda No, ahora lo juicio Algo así, neta Pero no se movía No se movía, se cuenta que estaba la barda Y yo estaba como a unos 20 metros Y así se me quedaba viendo así fijamente Te quedaste cagado No, ya no fijaron, se me ha quitado las pichas y ya no se iba al baño No, yo me quedé así Y yo iba solo, bueno, porque toda la familia estaba ahí adentro de la casa Y se me quedaba viendo así, pero bien claritos, en el oscuro los ojos Y luego las plumas y pintado el bando así Y me metí para adentro Me metí para adentro Valga la redundancia No, pues llegué y bien cagado Ay, que saben que vi a alguien allá Y que la chingada no, y que no es nada Y a los días sí se rumoró ahí, pues en el barrio, pues que en la otra casa Ahí la acaban de tumbar en una casa normal Y acaban de tumbar la casa, entonces quedó destapada por los cervellos Y había, sacaron dinero de ahí Se quedó encerrado Sabe cuánto, no vale un chingo de dinero, pero no me acuerdo cuánto Y pues que según que Dicen esa marca que es cierto, es que cuando la raza así ve fuego en las noches Dicen que ahí es donde hay dinero Que ve el hombre Como a los 20 minutos Como a los 20 minutos Como a los dos meses Falleció uno que había comprado la casa Vuelvo ahí Falleció, se murió No me acuerdo, no dijeron de qué ¿El que se encontró el dinero? El que se encontró el dinero Falleció Se lo llevó Y Clarito y el Apache Y dije Me asusté bien Y la chingada Clarito se veía video Hasta aquí se me quedaba viendo así fijamente ¿Y no le dio curiosidad por irse? No, imagínense ¿Qué curiosidad? Una pedrada Buena, buena, buena Freddy tiene una, a mí me dijo que iba a contar una Freddy Tengo como tres A ver, mi hijo, échese las tres Para que te escuche mejor Una primero ya A ver Permiso Trae el micro para la pedacera Ya me pusieron de lo bueno Cuando estábamos Rillo Nos llevaba, acostumbrábamos Con mis papás ir a ranchos Pues a visitar amistades y así Y en ese entonces Pues en los ranchos No sé si ahorita no Pero donde había maquinitas Era donde uno recalaba Pues de morrillo Y ya pues Haz de cuenta que Pues yo siempre me tiraba A perder a las maquinitas Pero atravesaba Un campo de fútbol Y aparte estaba Con muchos árboles Pues alrededor del campo Entonces ya para regresar Ya nos habían dicho Pues se les va a aparecer La mujer sin cabeza Que era una mujer Que se aparecía supuestamente Pero no creíamos Y pues como era de día Pues nosotros arrancamos Ah pues ahí te vengo Ya después como a las siete y media O ocho de la noche Ya estaban todos Con un rancho pues O a cruzar el morro De la casa esa Donde llegábamos de visita pues Yo no me acuerdo Si mi hermano También nos acompañaba Y pues ya veníamos Por el campo Y como no se veía nada Pues veníamos así como que Pues en los ranchos Alumbraba manchín La luna y las estrellas Y ya veníamos Neta se nos vamos viendo A ver cuentas Entre los árboles Se miraba el vestido blanco Así La verdad no alcanzábamos A ver los pies Y en una de esas En una de esas Que avanzó así Por la mona Obviamente de ahí Ya estábamos bien paniqueados La neta Que no íbamos a correr para atrás O correr a terminar Lo que nos restaba A mitad del camino Y no va avanzando así La mona Y neta no tenía cabeza Hasta aquí estaba El puro vestido O sea De cuenta que era El puro trapo Pues volando Pues así No De lo mismo Arrancamos Y llegamos con el corazón De fuera Neta para la casa De mi amigo Y a contar No si era neta Pero no tampoco Estaba demasiado Como 4 metros Estaba No si estaba Estaba lejecito Pues o sea Haber sido que 100 metros Yo creo Pues o sea Se alcanzaba a ver Pues te digo A lo mejor De los mismos Puro no veíamos La cabeza Pero se alcanzaba El vestido Y como se movió Pues si no se hubiera movido Si hubiéramos dicho Ah era algo Que estaba colgado Ahí entre los árboles Pero se movió Arrancamos Pero nos dijeron Como que era algo Que ya Quien sabe Si sería alguna Pues la típica Pues alguna novia Que se habrá muerto Por ahí O quien sabe Que onda Esa es una El resto Les cuento Las otras Está cañón La neta ¿Qué dijeron? Más vale Aquí murió Yo tenía Unos 8 años Yo creo Estaba bien Murillo A ver Sigue usted Yo hijo La verdad La única experiencia Que tuve Fue esa Una vez A mi hermana En la casa De mi abuela Este Hablaba sola De repente Estaba chiquilla Mi hermana Hablaba sola No es chingado ¿Por qué? ¿Por qué habla sola? Siempre uno tiene Amigos imaginarios A lo mejor Cuando está morrillo Pero ella Hablaba Y le daba O sea Hablaba Y salía llorando Siempre Ah cabrón ¿Por qué? Pues resultaba Que ella veía A alguien Pues también A una persona Me preguntaban Oye ¿Quién fue? Sí Pues le dicen No pues Es un amigo Imaginario Así como todo Este Este Me cagó un pájaro El día de ayer Es de terror Me dio un terror No sé por el paro Un pájaro Pero si decía Y le preguntaban Y Sí A quien ves Le preguntaban Oye Pero ¿Por qué lloras? O sea De repente Platicaba Así estaba jugando Mi hermana Así de repente Y de repente Lloraba Como si le pegara A la niña O algo así Yo quiero pedirle A mi Yo no me acuerdo Pero mi mamá Me platicaba Que yo de niño Que O sea De bebé Que estaba En la cama No me acuerdo Si era Donde vivíamos Allá en El rancho Donde vivía Con mis abuelos Que estaba el ropero Enfrente de la cama Y que yo le decía Me da miedo Me da miedo Que le decía Que estaba una niña Arriba del ropero Pues obviamente Yo no me acuerdo Mi mamá me cuenta Porque pues la que le daba miedo En ese entonces Era mi mamá La que se pegaba La asustada Pero así igual Le decía Que yo miraba una niña Arriba Que le decía La niña La niña Me daba miedo Y que lloraba Dicen que los niños Tienen esa capacidad No sé qué será Pero que ven así A los fantasmas Gente que fallece La verdad A mí no me tocó Sinceramente En los personal Pero a mi hermana Sí le tocó Y lloraba De repente jugaba Y así con su Mi imaginario Y de repente Pegaba un gritote Como si Puesto un piscón Bien cabrón Y le preguntaban No, es que me pegó A la niña Sí, decía Me pegó Me pegó Pero ¿Quién? Y la otra postaza Está pirata Mi hermana No le creían Pues No le creían No, no Y nunca le creímos Y ya Ahorita ya está Grande No, ya mi hermana Ya está Y sigue ella Diciendo que sí lo veía Es a lo que me refiero Sí, sí Se acuerda Se acuerda Se acuerda A ver Kevin ha de tener No, el Kevin tiene una historia Yo le vi en perra Que me platicó A mí Kevin La que una vez Venía con un camarada tuyo Un músico Que estaba Un camión Que prendió ¿Te acuerdas? Ah, eso está mal ¿Qué es eso? Hay buena esa Cuéntale, cuéntale Me voy a contar una Que me pasó Con el compad elfo Con el compad elfo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un elfo Tyron 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 El nombre original Es Mush Mush Es donde todos los elfos Tienen su nombre Y este Pero ese yo le puse Tyron Porque ese El nombre me gusta Tachaca Y este Para que vean Lo pretende Ya tiene como dos años Y medio Que lo compré Cuando recién lo compré Pues la neta No tenía nada Idea de Antes de que comiences Con la historia Pasó algo muy chistoso Hace poco Con la migra En Estados Unidos Lo trae siempre en su litera A Tyron Mucho Entonces de repente En bolotín así sentado Dicen que abrió el migra cabriosa La litera Y se puso un calado Y se puso un calado Que es la última litera Del lado izquierdo Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un pichinono ahí Y se puso Me gusta Para acá No pues me gusta Y este Yo estaba en Oaxaca Y la primera noche Que durmía en la casa Que yo me dormí en la casa Con él Lo dejé en un ropero Ahí alejado Porque pues me daba Un chingo de miedo Porque le veía la cara Y dice No ahorita me va a hacer algo Este cabrón Y lo dejé Lejos Y en la madrugada Yo ya me estaba durmiendo Y yo compartí cámara Con mi carnal Y de repente Un madrazón Del ropero Y o sea No había por qué Que sonara eso Y dice Mi hermano Ya dile que se duerma Y yo no me acordaba De que estaba ahí Y yo dije No, no pasó nada Fue la primera noche Y la segunda noche Igual en la madrugada Yo donde lo puse Había monedas Alrededor Y esa noche Igual Empezó a hacer un chingo Se escuchaba ruidito Y dije A lo mejor Va a ser un ratón O una cucaracha O algo así Y no Y de repente Se tiraron las monedas Y entonces Ahí ya Ya me dio miedo Y ya Al tercer día Ya lo puse A un lado de mí Yo dije A lo mejor Como que se enoja O se agüita De que lo hago Lo hago para allá Y ya de ahí Ya como que se calmó El vato Ya dejó de hacer cosas Si hacía cosas raras Una vez que Una amiga A ella la conocí En noviembre Siempre me parece Y Angie Ya lo tenía Un poquito antes Ella no sabía Que yo tenía Un elfo Ni nada Y un día Cuando la vi Este Yo le platicué Que tenía un elfo Y me dijo ¿Me enseñas una foto? Y se la enseñé Y este Y me dice Oye Yo lo vi en mi casa Dice Y le dije ¿Cómo? Dicen las escaleras Te lo juro que lo vi Dice Y me espanté Un chingo Dice Y no sabía Que era Dice No, es que Vi que era Como un suene O algo Y todavía No la conocí A la muchacha Yo cuando dice Que ya lo había visto Y este No sé Que había pasado Y así siento Que de repente Se adelantaba Las cosas Como que me quería Decir algo Porque si ha hecho Eso de De ir con las personas Y me dicen Es él Dice Yo siento Que es él Dice Y me dicen así Y a los pocos días O al mes Conocerlo Y de repente Es él Yo sentí que era él Y me dicen algo Así como que Por ejemplo ¿No te ha pasado Algo aquí en el autobús? Pues yo no he visto Que él duerme Con él en su litera Pero no Te ha pasado Que por ejemplo En la litera Te haga ruido Algo así Como que No, fíjese Aquí nunca Nunca me No Nunca he hecho Nada Nada raro Pues No sabe Travesura Ni nada Conmigo no Con otras personas Sí Quién sabe A qué se deba Cuidado Y se frey Que la chava Siendo pioquito Alguien Ah Una vez En un hotel En Miami Bueno en Florida Lo puse a un lado Y yo Y yo le decía No te siento No te siento Que seas acá Le empecé a hablar Entre el sueño Y yo le decía No, no siento Que estés aquí conmigo Y dije Si estás aquí Quiero que me hagas algo Y ya Me estaba agarrando el sueño Y yo dije Nada Puro rollo Y ya cuando me sentí Que me estaban haciendo Haciendo el cachete Y me desperté Bien paniqueado Y yo dije No, a lo mejor Como que Es como que Las ganas que tenía De que me hiciera algo Y por eso Mi cabeza lo hizo Y al siguiente día Igual Porque dormimos Una semana Casi en ese hotel Y le volví a decir Sabes que La neta Pienso que es puro Puro rollo Pues si eres tú Hazlo otra vez Y lo volví a hacer Y dije No, ya sé que estás aquí Ya Ya todo viento No, no, no La verdad Que sí está cabrón Con plunca Tú puedes ser sincero Tengo mucho tiempo Aquí en la banda Yo nunca había pasado Que algún compañero Trajera Su muñequito O algo así No Cada que Respetamos Bueno Siempre Cada neta Y se mete Con los demás En condiciones así Personales Como dice Kevin Por ejemplo Lo que le han pasado Las cosas Que le han pasado De repente Entonces Si está cabrón Porque Entonces Si te escucha Y si te escucha De nada Si Respetamos De repente Hay uno Que trae una Barbie Ahí Pero No 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 Yo Yo Contré una muñeca Pero inflable Vamos a creer ¿Y en Kira? ¿No le pasó nada a usted? En Kira no Fíjate ¿Qué? 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 Yo voy a contar una historia Que me pasó Porque yo la verdad Soy bien escéptico Yo no soy así De que Tienes que Primero comprobarlo Sí, yo salgo a comprobarlo Ya me baja Era esta onda Siempre busco algo ¿Algo como se dice? Que le dé Más lógica ¿Científicamente? ¿Se podría decir? O algo lógico También puede ser Ruido Si le busco explicaciones Yo por ejemplo, para explicar lo que me pasó a mi de la nave, esa madre si esta carron wey. Si por la vista con los binoculares. Y no era ni estrellas ni nada porque era una... ¿Buscaste una explicación? Si, no era una navecita con los pinches boquitos, era un drone. ¿Crees que haya habido? Fue en los 90 wey. No, no había. A lo mejor era... Yo les traté de buscar a esos pinche papalotes que le pusieron... Eran los más cercanos a un drone en esa época de papalotes. Con un pinche poquito. Y no wey. Entonces, esa madre si era una alienígena. 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 A lo mejor un viajante. Un viajante wey en el tiempo. Bueno continuemos con la historia. Lo que me pasó a mi me pasó en una antigua agrupación. No puedo nombrar, no para nada. Si, si no pasa nada. Yo en aquel tiempo andaba con el Coyote. Un saludo para el Coyote. Si lo vean. El Coyote. Entonces... Llegamos nosotros en Guadalajara. Un hotel que... A lo mejor muchos músicos de los que van a ver el video. Les ha tocado llegar. Se llama Estadio. No sé si les tengo... Ah, que bueno. Entonces en ese hotel decían que... Un hotel Estadio. Decían que... Espantaban, no amigo. Decían que espantaban en ese hotel. Ay wey. Ay wey. A mi me toco una wey. Te la vas a tocar. Ahí es donde mi... Te la vas a tocar. Te la vas a platicar. No la toques, platícala mejor. Ah, pues. Entonces... En esa época... Llegamos en la habitación... De cuatro, ¿no? De cuatro compañeros. Llegaba... Los voy a nombrar. Porque a lo mejor los conocen. Llegaba el Solovino con nosotros. De Torbón. Ok. Mi compadre Tommy. Natarola. Y el Chuyín. La armonía. Entonces... Mi compadre Tommy era bien miedoso. Bien miedoso. Era bien miedoso. Y era eso como de las dos y media. De la madrugada, pues. Ya que uno cuando anda de gira y se duerme bien tarde. Porque ves serio. Que te pone a platicar y se va el tiempo. Entonces dijimos... Eh, hay que platicar cosas de terror. Algo que... Así como estamos ahorita. Pues algo de lo que haya pasado. ¿Y qué dijo el Tom? No, mi compadre es... Mi compadre. El Solovino. El Solovino. Le gustaba muchísimo ese tipo de cosas. Y ya empezaron a contar. Y ya... Empezó a correr el tiempo. Y... Y nosotros platicando cosas de terror. Pues empezó a poner la cosa medio tensa. Y ya ves que dicen que la trela es la hora del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen mucho. Pero de repente... ¿Se acuerdan que en aquella época se usaban mucho las mariconeras, no? Sí. Le trajeron la bolsa aquí con el pasaporte y que la fregada. Entonces... Estaba un escritor donde estaba la tele. En ese tiempo todavía eran teles de las que se ponían ahí. De las culonas. Simón. Plano, pero desde que no estaban en la pared. Y ya, pues eran como eso de las 3.10 por ahí, amigo. Y de repente se van cayendo las cosas del escritorio. Ffff. Así nomás porque... Así de la nada, pues. Platicando cosas de terror y... Exacta la bestia. Y estaban muy a la orilla. No. Nosotros estamos de frente a eso, pues. Nadie lo tumbó, pues. Las cosas estaban muy a la orilla. No, estaba normal ahí. Ok. Y se cayó. Se caieron las mariconeras, pues así de una. Y salimos corriendo nosotros desde el cuarto. Venga, tú, madre. Me hicieron averiguar qué había ahí. Mi compadre también salió volando. No, pues sí. Después regresamos a ver si algo había tomado. Pero, pues. Qué le puedes contar tú si estamos en una habitación, pues. Pues ahí tú dijiste la ve. No, pues dije yo. Me quedé con eso, pues. Nunca supe qué pasó, pues. No, pues es que... Tú sí, tú. Paranormal para mí. Porque estamos hablando de eso y pasó eso y... Y dije, a dormir. A dormir. A dormir. A dormir. Yo tengo, espérate. Yo tengo ahí otra anécdota ahí en el mismo hotel. Ahí está el micro. Ahí está el micro. Yo tengo ahí en el mismo hotel. Es el estadio ese. Y hay cuenta que... Yo iba a comprar unos rines ahí en Guadalajara. La banda... Pues no sé dónde veníamos, de México. Y yo llegué ahí de pasada y dije, pues voy a comprar unos rines. Pues están baratos ahí. La llanta, poquito el pedo. Entonces, llegué ahí a ese hotel, pues dije, pues está barato. Ya hemos llegado ahí. Ahí me quedé. Y ya era madrugada. Bueno, ya era la mañana. Y pues yo estaba, güey, en el celular. Y ya ves que ahí en el estadio, pues tiene... Pues tiene la tele y todo el pedo. Y de repente yo estaba así. Y de repente se prende la tele, güey. Ahí. Y ya... ¡Ah, cabrón! Y entonces, hay cuenta y dije, ah, pues a lo mejor... Ya ves que tenían los controles... Tienen unos controles en la pared. Y a lo mejor dije, a lo mejor hizo un corto, una mamada así que se prendió sola. Pero, güey, se prendió sola. Y yo, mi explicación dije, pues a lo mejor, pues el pinche control... ¿Y qué canal era? ¿No te acuerdas? Era el HBO de Sex. Ah, no! No, no! No, no! No, no, no! Por eso te habías matadero. ¿Es de qué? Por el canal. ¡Ah! ¡Es de un matadero! No, no. entonces la verdad si me paniqué o sea me quedo así y como que no me quise asustar dije a lo mejor se prendió sola por el corto ahí con esa madre pero si se prendió sola y asusta y también en el hotel de allá en México ¿se acuerda? que lo cuente ahí el horón y ese desapareció una niña en los glósetos que hay un fregado no sé qué ese hotel sí era un hospital supuestamente es un hotel ¿cuál es ese hotel? está cerca del teatro Metropolitán a la vuelta ojalá nunca lleguemos que se escondió la le tocó ver a la morrilla ahí en el closet que abrían los clósetes que abrían los clósetes ahí me tocó que se fue una banda entera del hotel ese ¿de ahí de por lo mismo? la Super Corona creo que ese hotel fue está por otro en aquel tiempo otra banda de otra innumorable y entonces le tocaba la puerta a los pleos nosotros teníamos comunicación ahí ya ven que llega uno a las bandas y todas cotorreas y ahí llegaban muchas bandas siempre por lo regular los que toman y todo el rollo entonces que les tocaba la puerta nosotros nos dimos cuenta hasta el otro día porque ya no estaban los pleos y preguntábamos que los espantaron y se fueron y ya nos platicaron la historia que les tocaban la puerta y esto güey no puede ser una ¿como se llama? una toalla a lo mejor y abrían la puerta y no había nadie y ya seguían platicando y otra vez y volvieron a tocar la puerta güey y otra vez ya se empezaron a asustar pues y de repente le abrieron la puerta güey la abrieron pues la puerta era el chicha el tío del chico lolo y todo pregúntale pero era fuga ah fuga güey estaba jugando la baraja era bien tarde porque ahí se tocó una foto de ellos también no te sabe la de la foto esa foto que sale una niña estaba jugando la baraja y está una foto y sale la niña sentado con ellos ya están saliendo las historias las historias verídicas chingones de la banda ya vamos a invitarlo pero ese hotel ¿cómo se llama el podcast? se llama en el bus desde el bus desde el bus el podcast luego la vamos a invitar para que cuente su historia ya empezaron a salir las historias mira ese no me acordaba de ese hotel pues y... y si la rolaron la foto creo la rolaron la foto verídica 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 de la niña ahí ahí en el... la vamos a buscar la foto la vamos a pedir al bello la vamos a pedir al bello la vamos a pedir al bello espero que no la pase por último mi niño Freddy la última experiencia sobrenatural que le haya pasado amigo una experiencia religiosa para cerrar con este podcast el día de hoy le voy a contar dos una verídica y una... bueno o sea una que no supe realmente que fue y la otra de vivencia tampoco supe que fue pero yo... o sea pero... pero supe que fue más o menos la primera estábamos en la casa viendo series en ese entonces andaba de novio todavía yo y... estábamos viendo series no me acuerdo pues en la noche era como la una de la mañana ahí en la... pues en la cocina ahí estaba la tele en la casa de mis papás ya te cuentan que a mano izquierda estaba la ventana quedaba una jardinera y ya no sé por qué en ese... estaba como en pausa estaba en silencio y se escuchó como una vocecita acá como... así como le hizo Yair hace rato si lo hago expecta así como el compas como pero nos targeting efecto de gnom no no efecto de gnom como know kinder así pero... pero... como en un idioma No lo entendí nada, la neta, como si fuera algún juguete, o sea, no supimos qué era, y la neta, nos quedamos de cuenta que estábamos en la tele, y de repente nos volteamos a ver así, ¿qué pasó? Pues escuchá, escuchá, ¿qué fue? Pues quién sabe, ¿cómo que oíste? No, pues como una vocecita, como si fuera un extraterrestre, o como si fuera la voz de un juguete, pero pues era la 1 de la mañana, y ahí la cariñera está oscura, pues me armé de valor, prendí la luz, y me asomé, pura planta, no vi nada, y realmente no supimos qué era, nos quedábamos como si fuera un duende, un gnomo, qué sé yo, o un marcianito, ahí se, ahí pongan a ver qué piensan que fue el río, ¿no? Esa fue la que es 100% real, de que no, 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 y la que no, y la que no, y la que no, y la que no, ya, otra para cerrar, la neta, eso es, no, que no tenía ninguna, Bueno, deja que termine Freddy, papi, deja que termine Freddy, ya, y ya te la vientas con la última, la otra, igual, entonces ya andaba de novio, ah, fuimos a ver la de Annabelle, ya sabrán, aquel entonces, fuimos a ver a Annabelle, y, y, pues ya vi la película, y en lo personal, o, ¿Puedo hacer pausa? ¿Puedo hacer pausa? O sea, lo que le voy a contar es acerca de esa película, yo también la vi, y, pues, eh, sucedieron hechos, Ah, pues a lo mejor, entonces, como este, me si me pasó de veras entonces, pues fuimos a ver a Annabelle, pues eran, no sé, salí como a las 8 o 9 de la noche, yo creo, desde el cine, y, pues ya dejé la nueva en su casa, me fui a la mía, para ese caso, no estaban mis papás en la casa, andaban a un velorio de un amigo cercano de ellos, y se llevaron a mi hermana, pues ya llegué a la casa, y mi cuarto estaba entrando, a mano derecha de una puerta en un cuartito, y acá quedaba la cocina, porque ya que yo llegué, pues me acosté, a ver la tele, con la puerta abierta, y, pues, de repente, estaba así, y escuché como que se movieron trastes, o sea, como que había lavado la luz a mi mamá, pues, y dejó trastes. ¿Cómo sonaron los trastes? Como plato, o sea, ruido de trastes, de plato, pues, así. ¿Alguien por el evento? Pues yo dije, bueno, pues, se, 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 se movieron por alguna, por alguna razón, se movieron, pues no pasa nada, y ya, pero, pues, ya estaba yo como que, pues, traía la, la, según la película, no me asustó, pero como que traía la, la, psicológicamente, se andaba asustado, pues, de esas que piensan que ve, las que han visto atrás, la planta abierta, Sí, como se dice, que, sugestión, la sugestión, pues, ya, seguí acostado, pues, no me creas que, escuché un río así, ¿Cómo, cómo, 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 si hubiera movido una silla, o algo así, pues, y eso ya me asustó, y me quedé paralizado así unos segundos, y uno agarré el celular, y me salí, y a papá, ya, me salí de la casa, y ya, pues, ¿cómo me asusté? ¿Cómo, cómo me salí? Pues, es que en este momento no sabes qué rollo. ¿Es bueno, tú te aplicó el escudo de los cubitos que te ves? ¿Para que no te pasa ahí? Y lo costó el pie, para que no te lo sale. Pues, nada, pues, en lugar de ir a ver qué era, güey. Déjame terminar, pues, bro, no soy desesperado. Pues, total, me salí. Como allí es un fraccionamiento y normalmente se deja la puerta abierta, pues. Yo dije, pues se habrá metido alguien. Así es lo rico, güey. Así es lo que ha habido un fraccionamiento abierto. No, para nada. Y yo, pues, antes de salir, me acordé. Le empecé a gritar a mi hermana, Angelina, a ver si andaba mi hermana arriba. No sabía que se había ido, pues. No, pues no me contestó nadie. Pues agarré el celular y me salí. Yo dije, pues me voy a ir. Pero me salí sin las llaves del carro. Entonces, ya no me pude meter, pues. Bueno, sí me pude meter, pues. Pero lo primero que hice fue, marqué a la casa. A ver si me contestaba alguien adentro. Y que te hubiera contestado. O quería saber si andaba alguien real o algún fantasma, no sé. De los mismos asustados, pero los mismos paniqueados. Y pues a ver si me contestaba alguien. Y yo, no me contestó nadie. No me escuchaba que timbraba de afuera de la casa. Estaba yo así afuera de la casa, escuchando el del teléfono timbrar. ¿Y que había nadie? No, no había nadie, pues. Pero, pues. A ver, está viejo, güey. Ya andaba aquí en la banda, yo creo. No, no, ya cualquiera. No, 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 no. Era pues cuando nos di 14. Cualquier suceso que pase, la verdad, sí estaba bien. Pues total, ya. Lo que hice fue entrar en carrera al cuarto, agarré las llaves. Me cerré la puerta y me fui. Me fui al velorio mejor. No supe qué fue. Ah, pero me había platicado que iba un velorio. Quién sabe, pero. Lo que pasa, al otro día. Se escuchó un ruido. No tanto como decía, pero lo que pasa es que no me acordaba. El refri en ese entonces servía y hacía hielo. Como que fue el ruido de los hielos. Pero de la misma sugestión. Siempre hay una explicación. Sí, pues ya de la misma sugestión. Pues en ese rato me espanté machín. Pero el otro día. Los hielos, qué baboso. Pero uno nunca sabe, pues. O sea, uno mismo se paniquea. Es que ahí se escuchan cuando caen los hielos en el reverio. Pero también. No, hasta eso dice mamá que sí movían sillas. Muchas veces dice que yo andaba en la calle. Y mi mamá me gritaba, pues. Freddy, ¿ya llegaste? Porque escuchaba que movían las sillas del comedón. ¿De primer tiempo? Pero no, sí, de primer tiempo. La puerta abajo y no, no contestaba a nadie. Pero esa fue una, pues, entre paranormal y chusca, ¿no? Porque ya venía con el miedo. ¿Y cómo le encontraste una explicación? Una explicación, pues. Que pudo haber sido cierto. ¿Pudo haber sido cierto? ¿Tú para mí qué te pasó? ¿Qué experiencia tienes con la película de Anabel? No, por ejemplo, ahorita vi un zombie aquí, güey. Mira, con esa película. Ya que te pasó el... Es más, no fue la que vimos en el cine. La vimos, fue la 1, el inicio. No me acuerdo de la Anabel. Y la vi ahí en la casa, en el Netflix. Entonces, pues ya la terminamos de ver. Y todo el pedo, pero bien cagado, ¿no? Y ya estábamos yo y mi esposa, estábamos así. Y ya, de repente, yo escucho un ruido del lado del patio de la casa. Y ya, creo que ya estaba dormido. Ya habíamos terminado la película y eran como las 3 de la mañana, más o menos. Y ya me levanto a ver y levanto la cortina para ver qué onda. ¿Quién sabe si alguien se estuviera metiendo? Y ya, no había nada y me volví a acostar. Y en eso, ya que estábamos los dos acá abajo, me acuerdo, de la cama. Y ya, pues, estamos tratando de volver a dormir. Y uno de repente se escucha, güey. O sea, ahí en el presionamiento, pues, todo se escucha, ¿no? Pues, son paredes así, desvejadas. Y se escucha ahí los vecinos. O sea, no tenía vecinos en una casa ni en la otra. Por los dos lados no tenía gente viviendo. Y uno de repente, que se escucha así, güey. ¿Qué hacen, güey? Así, güey. La pared, güey. La pared. No, a ver, a ver. La pared. ¿Qué pasa? Por la boca, por la boca. Por la boca, por la boca. Por la boca, por la boca. Desde el bosco. Los tres golpes, los tres golpes. No, si eran tres golpes, güey. Y uno de repente hizo uno de ese ruido. Y un gato. Y uno de repente estábamos así, güey. Y ya nos levantamos yo y mi esposa y nos vimos a la cara, así. O sea, ella me vio a mí y yo a ella. Ay, güey. ¿Escuchaste lo mismo? Sí. Y también tenía parte de la película. Y, pues, teníamos ya con las cosas y la película. Ay, güey. ¿Eso pasa en la película? No, no, pero, güey. O sea, lo escuchó ella y también Johnny. ¿Qué onda? Y dije, no, pues, tengo que bajar a ver qué. A ver si alguien se quiere pequer o algo. Pues, dice que la película trae vibra, ¿no? Dice, pues, yo he escuchado para eso. Sí. Es que te quedas con lo que pasa en la película. Te lo piensas a imaginar, tú, pues. Eh, papi, ¿bajaste qué? Y la neta, bajé con todo el culo de mi alma y con la psicosis de la película. No, pero tengo que ver y ya. Y, pues, agarré el celular con la luz. Con una cruz y la chingada. Ya con los pañales bien cagados. Y ya. Pues, no, y hasta que bajé y no vi nada y ya vi el patio y, pues, no, no había nada. Pero, sí, la neta, ahí sí, sí dije que fue algo paranormal porque no, no vi nada, no había nada que hiciera de ese ruido. Y ahí se acaba la historia. La neta. Sí, tú, bien. Bueno, Raza, aquí queda el primer podcast y quizá no el último, sino vienen más de temas paranormales aquí. Desde el bus, el podcast con banda... ¡Nueve cuadritos! ¡Ay, mamá! ¡Ánimo, Raza! ¡Saludos! ¡Al fin! ¡Al fin! Gracias por ver el video.